...cantando al cielo y bueno, le canto al cielo y a los que me están escuchando allá arriba. Bueno, Clary, ¿estás próxima a lanzar tu primer disco? Sí, exacto, el 13 de octubre ya se viene, así que con muchos nervios. De verdad, yo diría que fue un proceso de dos, tres años en los cuales estuve componiendo. Soy de componer mucho para poder hacer catarsis, ¿no? Como que a veces vivo cosas muy fuertes y quizás no sé cómo descargarlas de alguna manera u otra. Generalmente no soy buena hablando, entonces compongo, hago música. Generalmente empiezo componiendo la melodía y la letra va viniendo sola. Es como voy probando, voy viendo, voy grabando, viendo a ver si me gusta o si no. Y todo eso yo creo que empezó hace tres años y después tuve la valentía de decir, bueno, lo voy a grabar y lo voy a hacer en un disco. Lo hice, después tenía que tener la valentía de decir, ¿qué hago con esto? Y finalmente dije, bueno, este año dije, ya está, lo mando a imprimir y me olvido del tema. Hay algunas canciones que son más moviditas, otras que me gustó hacerlas quizás un poco más tranquilas, más un instrumento solo con una cuerda. La idea es hacer un montón de fechas en donde sea para que todo el mundo pueda conocer la música que hago. Tengo fechas también en Jet y en Tequila, que son boliches, que está bueno porque con la banda armamos algo más pesadito, quizás para tocar en vivo en lugares así. Y va a estar divertido. Si quieren chusmear mi Facebook, mi Instagram, pueden ver más fechas. Y también, nada, de verdad es cuestión de ir viendo cómo se mueve y se puede comprar también online el disco. Así que el que quiera puede comprarlo, puede escucharlo o puede esperar los videoclips que se vienen con las canciones. Así que nada, de verdad es cuestión de ir viendo cómo se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve.